En la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en Holanda, avanza la última sesión de las audiencias públicas del proceso legal instaurado por Nicaragua en contra de Colombia por la soberanía territorial del archipiélago de San Andrés y Providencia, además de la delimitación marítima. Con la intervención de Colombia se pone fin a la etapa oral del proceso que inició el 6 de diciembre del año 2011. Nuestro enviado especial, Juan Carlos Bejarano, se encuentra en la Corte Internacional de la Haya. Hola, Juan. Buenos días y adelante con la información. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saludamos desde la Corte Internacional de la Haya, en Holanda, donde avanza la última sesión de estas audiencias públicas que iniciaron la semana pasada por la disputa territorial marítima entre Colombia y Nicaragua. Hoy el turno es para Colombia, que es el país que se defiende, ya que Nicaragua es el país demandante. Y hoy la defensa de Colombia le ha pedido a los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia que acepten la validez del llamado Tratado de Guerra Bárcenas firmado en 1928, que le da a Colombia la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y alega a Colombia que también están incluidos los callos que ahora reclaman Nicaragua. Nuevamente, Colombia le ha pedido a los jueces que acepten también que el Meridiano 82 es la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua. En el curso de la mañana, el agente de Colombia se reafirmó en todos los argumentos que se han presentado ante la Corte para sustentar la soberanía de Colombia, sobre todo si cada una de las islas, de los callos que son parte del archipiélago, con mucha contundencia. Y también Colombia procedió a recordar a la Corte que Nicaragua ha variado ya en tres oportunidades su petición de delimitación marítima y que la última petición de Nicaragua es una petición que además no puede ser admitida por la Corte en el marco de la ley. Entonces, esos fueron básicamente los dos aspectos principales de la mañana y se inició con unos planteamientos del abogado James Crawford relacionados con Quitasueño, porque como se sabe, Nicaragua ha pretendido demostrar que no emerge en alta mar para indicar que no es susceptible de soberanía por parte de Colombia y hay pruebas fehacientes de que sí emerge y hay además muchas pruebas para señalar que ha sido Colombia la que ha ejercido soberanía sobre Quitasueño de tiempo atrás. Esperen al mediodía los detalles de esta última sesión en las audiencias públicas entre Colombia y Nicaragua por la soberanía del archipiélago de San Andrés. Despedimos la Corte Internacional de la Haya en Holanda. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Que tengan buen día. Gracias, Juan Carlos. Buen día.